La primera señal, ya la saqué Un plomito, seguimos Bueno, acá Charlie con otra señal Qué hermoso estribo, qué precioso estribo Muy bonito estribo Precioso, eh? Bueno, en este ojerito tengo otra señal Vamos a darle otra colada Ah, ya salió Tiene que ser esto de algún freno, de algún caballo, de alguna carreta Es una parte, me parece, de un freno o de un ornamento de caballo Vamos, después investigamos, seguimos Bueno, de este pocito, acaba de salir una monedita Eh, me parece que son mil novecientos setenta y pico Después, limpiamos bien, son diez pesos Mil novecientos setenta, parece que dice Bueno, seguimos Muy bonito En el día de hoy, en un rato Eh... En la costa del arroyo Sacamos, eh... Esto Que es una herradura Un estribo Un estribo Perdón Un estribo antiguo Muy antiguo Esto otro Que tiene que ser algo de... 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 Detección Mercosur, Charlie y Betty para todos ustedes, un fuerte abrazo para todos. Gracias por ver el video.